Es momento de deleitarnos con la presentación de Cintia Rodríguez, que si hay una palabra para describirla es espectacular. Parece que ha hecho de todo, pero aún quiere sorprendernos. Así se preparó para este día. ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Sí, ¿y el anillo pa' cuándo? Qué gran canción, no, canción, no, no, no. ¿Y el anillo pa' cuándo? Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario. Para que no salgan que por qué canto esa canción, y que no sé qué, y que si la dedican, no, no es eso. Es que yo quiero una en inglés, no me dejaron. Dije, tiene que ser una de J-Lo a fuerza, y es la que más me gusta en español. El reto es el tiempo, el tiempo, señores. No, no existe una coreografía que se debería montarnos en tres días, se tiene que hacer en media hora. A ver qué sale. Yo creo que este número tiene todo. Ahí te va. Si sale bien, puedo llegar a la gran final. Si no sale bien, puedo ser eliminado un día antes de la final. Ay, Dios mío, qué estrés. Y quedar en cuarto lugar, no, ya. En cuarto lugar para Cintia. ¡Cintia! Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Cuando estamos solos, te juro, no me falta nada. Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca. A tu lado salvaje, tú me has dado tanto que he estado pensando. Ya lo tengo todo, pero... Y el anillo, ¿pa' cuándo? Yeah, yeah. Y el anillo, ¿pa' cuándo? Dejenelo. Y el anillo, ¿pa' cuándo? Yeah, yeah. Y el anillo, ¿pa' cuándo? Dejenelo. Mira. No te pido nada, yo no soy mujer. Regala, ponte en eso ya. Si no, papi, echa pa' allá. Oh, tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras. Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborrota. Las mujeres sabemos lo que nos toca. Si quieren todo esto, que nos pongan la roca. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca. A tu lado salvaje, tú me has dado tanto que he estado pensando. Ya lo tengo todo. Latino gang, gang, gang. Check out the man. Hey, come on. Even if you run, let go, let go. Even if you run, when love don't tell me to the head. Don't, 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 don't. Don't wanna jump, don't, don't, don't. Even if you run, don't, 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 baby. Yeah. No te pido nada, yo no soy mujer. Regala, ponte en eso ya. Si no, papi, echa pa' allá. Oh, tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras. Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborrota. Las mujeres sabemos lo que nos toca. Si quieren todo esto, que nos ponga la roca. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca. A tu lado salvaje, tú me has dado tanto que he estado pensando. Ya lo tengo todo, pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? Qué bárbara, Cintia Rodríguez, te la volaste, Dios mío. Esto está muy cerrado, por favor, piensen bien al votar para que no se vaya a ir su favorito. Son muy importantes sus votos. Ahí está el código QR. La gente en Twitter se volvió loca. Último rey, Cintia, eres la mejor, dice La Lupis. Gracias por sus comentarios. Marco dice, Cintia ganadora, Último rey. Sí, la verdad es que parecía la entrada de unos premios. Como dice el Capi, busquen estos números y estos tacos de ojos. Y estos conductores que se entregan al 100% en el perro mundo entero y no los van a encontrar. Muchas felicidades. No hubiera sido posible, de verdad. No saben lo que es preparar un número así en media hora. Gracias, George, Víctor y Jaycee. Gracias, Thunder. Te amo, Thunder. Y a los bailarines que de verdad son los mejores. Gracias, Manu. Thunder, te la has rifado. Felicidades, de verdad. Nuestro jefe de piso, de producción, que se ha llevado a cabo todo esto. Me dio calor. Que le dicen, yo quiero unas palmeras, yo quiero unos... Yo quiero cinco minutos antes, todo lo han sacado. Es increíble, de verdad, lo que está sucediendo en el escenario de Reyes de Playback. Curvy, ¿tú crítica? No, ya, ya, espérate. Mira, me voy a poner acá, Manu, porque a ti te rezo, hija. A ti te rezo. Y su corona, ¿pa' cuándo? Ya tráiganse. ¿La qué? Manu, es que están en shock, compañeros. Estamos en shock. Había agua, viento, aire, bailarines, cristales, tu cuerpo, tu cintura, el movimiento, el playback. Me siento una niña chiquita, estoy muy emocionada. Te voy a... Te voy a besar, estás increíble. ¡Felicidades! No, no sé besar. Estaba en mi mente todo, pero de verdad, no pensé que se podía hacer realidad y para mí es un sueño. La corona, ¿pa' cuándo? La corona, ¿pa' cuándo? Qué bárbara, qué guau. Te escuchamos, Amia. Ay, yo, ay, sí. Yo sigo embelezadísima, igual que todos los demás. No, ya. Me da mucho gusto, me da muchísimo gusto. Estoy tan agradecida, de verdad, de haber tenido la oportunidad de entrar a este proyecto, que me hubieran dado este gran regalo. Dio, de verdad, no tengo cómo agradecerte, porque son unos verdaderos maestros todos ustedes. Son, bueno, el epítome del profesionalismo. De verdad, qué barbaridad. Me gusta cómo empezó, porque les picamos la cresta a todos y nos están dando un agasajo de entretenimiento y poniendo esto como momentos icónicos de la televisión. Felicidades, Cintia, con lo que hiciste hoy. La rompiste. Sergio, adelante con tu crítica. Te escuchamos. Gracias. El nivel de competencia y de profesionalismo evidentemente está a todo lo que da. Se nota sin demeritar el trabajo que han hecho el resto de los compañeros. Es evidente, Cintia, y lo sacaste aquí en el escenario, las tablas, de alguien que ha estado arriba del escenario. Eso es evidente. Lo demostraste aquí en este momento, los colores, el vestuario, el bailar, el agua. Había muchos elementos que te pudieron haber distraído, como lo que traes colgando. Evidentemente distrae mucho el agua. Estás pisando. Hay cosas que la gente de repente no se da cuenta, pero estar en el plástico mojado te puede resbalar. Había tablas. Hubo muchos elementos que no te distrajeron. Bueno, sacaste las tablas y yo también coincido en que qué gran honor haber podido estar aquí, presenciar personalmente un número como este. Muchas felicidades. Gozamos todos. ¿Cuántas coronas le das, Curvy? Es que hasta mal me siento, porque después de que yo en muchas ocasiones di cinco, ahora no entiendo qué hice, ¿no? O sea, esto es... Vámonos. No hay corona para este nivel. Esto es Dios, güey. O sea, es cinco porque tengo que dar eso, porque no hay más. ¿Cuántas coronas para Cintia? Porque no hay más. Estamos apurados, estamos apurados, ¿eh? Porque no hay más. Cinco coronas. Sergio Mayer. Hubo un detallito, pero de todos modos... No, es cierto. Cinco, por supuesto. ¡Qué detalle! Esa calificación perfecta, Cintia, la mereces. Nos hiciste gozar a todos. Por mi familia y mis fans. Los amo, los amo. Gracias. Aparte, les digo que el agua está helada, ¿eh? Sale helada y nadie puso cara de nada. No, es que ahora sí la calentaron un poquito, ¿eh? Gracias, Tonder. Gracias. Lo que se puede calentar, pero la verdad, qué profesionales, qué número, qué manera de cerrar este día los musicales en este escenario de Reyes de Playback.